Ladea la cabeza. Ladear la cabeza ligeramente mientras escuchamos a la otra persona. Es un comportamiento natural de nuestra cabeza el de exponer uno de nuestros oídos hacia arriba cuando queremos oír algo mejor. Y este es un micro positivo. Si estás hablando con alguien y esa persona ladea la cabeza mientras eres tú quien habla, es una muy buena señal. Significa que te está escuchando, que está implicada en lo que dices, que quiere saber más. Y este truco te va a resultar muy útil. Si lo haces tú conscientemente cuando es la otra persona a la que habla, le estarás lanzando a su subconsciente el mensaje de que puede abrirse contigo, que estás en su equipo. ¿Sabes quién es buenísima con esto? Oprah Winfrey. Ella consigue que las personas se abran a ella de forma natural y lo hace sobre todo gracias a su impecable lenguaje corporal. ¿Te has fijado en su sutil ladeo de cabeza combinado con movimientos de asentimiento? Esta combinación es uno de los más poderosos micropositivos para mostrarle a alguien que te interesa lo que está diciendo. Así que ya sabes, si alguien ladea ligeramente la cabeza mientras le hablas, es buena señal. Te está escuchando y le interesa. Esto del lenguaje corporal es un poco complicado al principio porque no estamos acostumbrados a prestar atención a tantos mensajes a la vez. Pero a medida que vas ganando soltura y experiencia, se vuelve más y más divertido. Por si te apetece volverte un verdadero experto en esto, te dejo por aquí el curso completo en lenguaje corporal. Es totalmente gratuito. Y te dejo también el botón de acceso al campus de poder personal, donde podrás completar tu formación con capacitaciones orientadas a competencias como la influencia, la persuasión, el liderazgo y muchas otras.